Muy bien, lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación vía Skype con Lucio Rancés, el ex coordinador del clúster Quesero y Cervecero. ¿Cómo estás Lucio? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes. Gracias por atendernos Lucio. Bueno, recién decíamos, ¿no? Una pinta, ¿no? Qué lindo esto. Cómo se extraña esto de poder ir a tomarse una cervecita artesanal, bueno, allí acompañado por algo, por supuesto. Perfecto. Lucio, a ver, queremos saber cómo están los productores locales trabajando con, bueno, algún tipo de excepciones, esto del delivery, el take away, pero bueno, más allá de eso, hay mucha necesidad de abrir las puertas. ¿Cómo están? ¿Cómo se han modificado y cómo están trabajando hoy? Bueno, chicas, la verdad que para las cervecerías es una situación compleja, tengan en cuenta que no solo las fábricas, sino las cervecerías, los tap rooms, como se los denomina, fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir. Esperemos que no y esperemos que se tomen las medidas necesarias. Desde el sector de la gastronomía se presentó un protocolo para poder comenzar a trabajar, para poder empezar a abrir en ciudades o en espacios donde no hubo contagio comunitario en los últimos, por lo menos en el último mes. La verdad que es una situación compleja, muchas de las empresas frenaron su producción. Algunas, como ustedes bien dicen, fueron al delivery, pero no se ha visto reflejado en la facturación, que ha sido muy compleja durante todo este periodo, 70 y pico de días de cuarentena. La verdad que es una situación complicada, desde el clúster de cerveceros, desde la Asociación de Cerveceros Artesanales de Tandil, se han hecho algunos planteos al municipio, siempre bien recibidos, también se han hecho planteos a la usina, porque hay que tener en cuenta que en el caso de los cerveceros, la actividad fuerte y la temporada recién va a arrancar en enero-febrero, digamos. Podríamos decir diciembre, enero y febrero. Entonces, soportar gastos hasta ese momento se hace realmente muy difícil. Entonces, bueno, se han solicitado a la usina algunos acompañamientos y algunas soluciones para poder sostener los puestos de trabajo, para poder sostener la actividad que ha crecido en estos últimos años, realmente de una manera muy linda aquí en Tandil. Así que, bueno, esperamos algunas contestaciones de algunas cartas que hemos mandado. Estamos con mucha expectativa, las empresas quieren seguir produciendo Tandil, pero la realidad es que es una situación muy compleja, teniendo en cuenta que la cervecería fundamentalmente se debe a la parte recreativa y a los restaurantes y a los locales nocturnos. Así que es una situación compleja y tratamos desde la asociación de generar un marco de acompañamiento, de apoyo, para que este tipo de situaciones, bueno, pasen lo más rápido posible. Sí, sin dudas es complejo. ¿Cómo han tomado las palabras del propio Intendente que ante la negativa del Gobernador, Axel Kicillof, bueno, si continúa así, la determinación de abrir haciéndose cargo de esto? Bueno, como yo les contaba, ya la parte gastronómica ya ha trabajado en sus protocolos, digamos, esa apertura siempre se hace con el condicionamiento de que si hay un recrudecimiento de los casos en Tandil, eso se vuelve a cerrar, digamos, es el compromiso de los emprendedores del sector, la verdad que son todas posturas entendibles y todas posturas muy difíciles, tanto para los gobiernos, ya sea el gobierno local, provincial, nacional, como también para los empresarios, los emprendedores, las pymes, que también están pasando un momento complicado. Realmente, y por supuesto, y la gente que tiene que seguir cuidándose, creo que si hay una enseñanza que tenemos que dejar es que, bueno, que no salgamos si no fuera necesario, cuando se abra esta situación un poco, que vayamos a lo justo y lo necesario, tratemos de andar girando lo menos posible, pero bueno, todas las posturas son entendibles. Sí, con todas las medidas de seguridad, obviamente. Seguro. ¿Hay algún cálculo, Lucio, también de las pérdidas que tuvo el sector? Porque, a ver, una cosa es no ganar por no generar ingresos, pero más allá de eso, a través dialogamos y, bueno, tenían ustedes allí cerveza copiada, bueno, distintos insumos que seguramente con el paso del tiempo se echan a perder. ¿Hay un cálculo también de las pérdidas? Mirá, no, la verdad que no hemos hecho un cálculo de las pérdidas. Sabemos que hay cerveceros que tuvieron que tirar barriles de cerveza acá en Tandil, porque también hubo una sobredemanda, por decirlo de alguna manera, pero que no fue cubierta por los productos locales, es decir, la gente por ahí no consumió lo que nosotros esperábamos de productos locales. Que además todo tiene un vencimiento que por ahí la gente no sabe, que se vence. Sí, exactamente. Por eso les pedimos que tanto para los queseros como para los cerveceros, que la gente consuma los productos locales, que le dan trabajo a gente de acá de Tandil y que además son productos de primera calidad, con todos los estándares de calidad, de seguridad alimentaria. Digo, creo que tenemos que ir y convencernos del consumir local, el compre local, pero no solo al quesero, al cervecero, a los chacinados. Sí, a todos. Todos los productos Tandil tiene algo que no tienen las ciudades vecinas y no muchas ciudades de Argentina tienen, y es que tienen una gran cantidad de agroalimentos, una gran cantidad de producciones y de productos de primera calidad. Lucio, hablábamos, hablás de consumir cosas locales y también el turismo era, y es una parte fundamental de la economía de la ciudad y en lo de ustedes también en lo particular. La gente viene, se aloja, compra, se lleva. Eso también ha afectado y mucho. Sí, efectivamente, en el caso del clúster quesero y de los queseros, los más golpeados fueron las empresas que trabajaban fundamentalmente con quesos para el turismo. Hubo otra serie de empresas que no se han visto dificultados, por lo menos en la producción, pero sí en la cobrabilidad de cheques, que en un momento y durante mucho tiempo se cortó la cadena de pagos, pero bueno, la idea es tratar de seguir potenciándolo. Desde el clúster quesero sabemos que es una situación difícil para muchas de las empresas, algunas están trabajando al 40% de su productividad. Sabemos que esto depende del turismo, por eso es que trabajaremos para que cuanto antes se pueda abrir la cuestión turística, que bueno, que nos vemos beneficiados todos justamente con esta actividad turística, pero independientemente de eso, desde el clúster quesero estamos trabajando y estamos armando capacitaciones para trabajar con los regionales, capacitaciones para trabajar con los restaurantes, los bares, los hoteles, para seguir y aprovechar este tiempo de pandemia para capacitar y para prepararnos para la post-pandemia. Va a venir mucha gente, la gente cada vez más pregunta de dónde vienen los productos, preguntan cómo están hechos, así que hay una necesidad de varios sectores, creo que desde el clúster quesero y desde otras instituciones con las que estamos trabajando, como es el caso del Consejo DOT, seguramente se van a realizar acciones en conjunto para seguir difundiendo nuestra actividad, nuestros productos regionales, que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Bien, por último te pregunto, ¿los ha puesto también esta pandemia y esta especie de tiempo ocioso a repensar modalidades distintas, a decir, bueno, el día que pase vamos a llevar estas acciones adelante, digo, más allá del consenso que tienen entre todos los productores? Sí, por supuesto, creo que si hay algo que permitió esta pandemia es, digamos, llevar adelante una creatividad que permitió por lo menos sobrepasar esta situación, todavía obviamente queda mucho camino por delante, mucho por resolver, muchas cuentas por arreglar, por supuesto, pero bueno, creo que la unión hace la fuerza tanto en el clúster quesero como en la Asociación de Cerveceros Artesanales, la unión hace la fuerza y todo lo que se genera y todos los proyectos que se generan en el seno de las instituciones son muy importantes para el de acá en más, para el post-pandemia, como se dice. Exactamente. Con la línea de vida. Desde el clúster quesero y se está trabajando concretamente con proyectos a mediano y largo plazo para justamente seguir potenciando nuestra actividad. Sí, es mucha la gente, son muchas las familias que están involucradas en este sector. Sí, mandamos un fuerte abrazo, gracias Lucio por esta comunicación con la radio. Sí, lo escuchamos en su otro rol en Bollitolina los sábados, así que bueno, saludos también para toda la gente allí. Sí, exactamente. Bueno chicas, muchas gracias por el espacio y bueno, consuma local. A la gente que consuma local, consuma productos que se hacen acá, que los hacen los vecinos de ellos. Sí, muchas gracias. Buen consejo Lucio, muchísimas gracias por esta comunicación con el ECO, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos conversando con Lucio Rancés, el ex coordinador del clúster quesero y cervecero. Gracias.